Y bueno, que había pelea de empresarios por este jugador, lo cierto es que ya el Cali ahí no tiene nada que ver, como nos lo señala bien el presidente Marco Caicedo. Entrando a lo que nos compete, presidente, con el saludo cordial y especial, ustedes confiaron en don Alfredo Arias. Dijeron, con este técnico no lo vamos a jugar, lo renovaron con anticipación, y don Alfredo, el grupo de jugadores está respondiendo. ¿Cómo recibe este momento deportivo del equipo, presidente? Pues muy contento, pero con mucha tranquilidad, esto era lo que esperábamos, en el fútbol uno tiene que permanecer tranquilo, sin subir demasiado las expectativas, yo creo que esto es de paso a paso, partido a partido, y claro, aspirábamos y siempre nos propusimos estar entre los primeros cuatro, esa fue la meta cuando arrancó el primer torneo que iba a haber cuadrangular, y así lo mantuvimos ahorita. Ahorita estamos apuntándole a la Copa Libertadores, así que queremos seguir sumando partido a partido para poder mínimo asegurar un Copa-Copa Libertadores mediante reclasificación. Pero bueno, estamos bien, el equipo está contento, muy unido, física y mentalmente respondiendo, así que el profe Arias, gran, gran entrenador, ha llenado todas nuestras expectativas, el estilo de juego que queríamos, la idea que queríamos plasmar, un trabajador incansable, así que pues las cosas se están dando, hay que seguir, hay que seguir remando. Aquí estaba conversando con el grupo y con el doctor Mau sobre lo de Palavecino, que puede jugar el fin de semana, si así lo desea el profesor Arias contra el Medellín, y la gente en verdad que yo, ¿por qué no? Que mejor lo pongan contra el Tolima, que es un partido más difícil. Si los puntos van en exactamente lo mismo, presidente Marco Queicedo, y me imagino que usted pensará que, pues, entre más rápido se pueda asegurar esa clasificación y seguir sumando en la reclasificación, mucho mejor para el Cali, ¿no? Independientemente del rival. Sí, claro, claro, no queremos pasar a fujas a últimas horas, hay que ponerle candado, como dijo el doctor Mau, que aprovecho para saludarlo, es mejor la seguridad que la policía, así que vamos por los tres puntos, este equipo se ha caracterizado por eso. Nosotros jugamos de local, igual que de visita, el profe Arias es muy, muy agresivo, por supuesto hace distintos planteamientos de acuerdo al rival, de acuerdo a las condiciones climatológicas y, por supuesto, de las variables que se analizan para poder plantear de la mejor manera del esquema táctico, tiene distintas variaciones, pero siempre este equipo se ha caracterizado por salir a buscar los partidos y este no va a ser ajeno. Habrá que ver qué plantea el profe. Yo, en lo personal, pienso que el Medellín está en una necesidad urgente de buscar los puntos, le toca, porque si pierde o empata, está matemáticamente muerto. Así que eso, eso, eso obliga nosotros también a tener cierto planteamiento táctico. Vamos a ver el profe, ayer estuve hablando con él algo, hoy pensó algo distinto. Vamos a ver, mañana estaré con él en el entreno. Oiga, doctor Marco Caicedo, el hincha del Deportivo Cali, siempre que un buen jugador se apega mucho a él, ¿no? Y que hay que renovarlo y que hay que dejarlo en el equipo hasta el 2030, si se puede, que siga haciendo goles y asistencias con el Deportivo Cali, pero pues eso no se puede. Es triste, pero pues eso generalmente no se puede hacer. Ustedes hicieron un gran estudio de mercado en su momento cuando contrataron a Palavecino. Yo lo recuerdo muy bien, que nadie, absolutamente nadie, nadie punto com, tenía en su registro a Agustín Palavecino. Y apareció Palavecino en el radar, lo empezamos a ver, y el chico empezó a crecer futbolísticamente a grandes rasgos. Mucho, mucho comenzó a crecer en el tema futbolístico Agustín Palavecino. Hoy se puede decir que es una gran inversión que ustedes hicieron en Agustín Palavecino, que no costó tanto. Cuatrocientos mil dólares invirtieron ustedes en su pase con un contrato largo, extenso, bien importante, para disfrutarlo tres temporadas, si no me equivoco, hasta diciembre de 2021 creo que iba ese contrato. Se quedaron ustedes con el cincuenta por ciento de lo económico del jugador, Platenzo se quedó con el otro cincuenta, y hoy ustedes pueden decir que tienen uno de los mejores jugadores del torneo, que ya está trayendo novias del fútbol del exterior. ¿Renovarlo o venderlo? Esa es la cuestión, doctor Marco. ¿Qué se puede hacer ahí? Sí, esa fue una apuesta que hicimos, pues a mí me costó algunas peleitas internas, pero yo creí en el jugador desde el principio, le hicimos un análisis muy profundo, yo siempre lo vi como un guerrero, lo vi que se echaba a los equipos al hombro, ascendió a Platense, él solito, era un jugador técnica y tácticamente muy completo, tenía pegada, tenía gol, pero yo le veía esa garra, esa hambre, esas ganas, así que pues apostamos en él, me costó unas peleitas internas, pero bueno, gracias a Dios, él se consolidó, y el tiempo me ha dado la razón. Él tiene contrato hasta 2021, que hay tres opciones ahí, una, si llega a venir una oferta que no podamos rehusar, pues habrá que hacer uso de ella. Segundo, es renovar el contrato, pero pues como está decotizado el jugador, va a ser bajo unas condiciones bastante difíciles de alcanzar, y la tercera es perder el dinero y que termine con nosotros. Son las tres opciones que tenemos, habrá que evaluarlas en su momento. Supongo que esa tercera opción la tienen ustedes en la baraja, dependiendo de si clasifican a libertadores, y ya contando con el presupuesto de libertadores, ¿no, presidente? Sí, sí, lo he considerado, es una opción, digamos que pues desde lo financiero sería, me mata el gerente financiero, pero pues habrá que evaluarlo bien, dependiendo de cómo estemos nosotros, en el cumplimiento del presupuesto, dependiendo de qué otra transferencia se pueda dar, dependiendo de la solvencia podemos analizarla. La veo difícil, porque ustedes saben que la situación financiera es compleja, y ustedes saben que el club necesita de esos ingresos, no tiene otra forma de sobrevivir, desafortunadamente, es la realidad, y en eso tenemos que ser aterrizados, no podemos evitar ni tapar el sol con las manos, es la realidad del club. Nosotros dependemos de la venta de derechos federativos, yo he sido muy abierto, muy insistente en educar y enseñarle a la gente que tienen que aceptarlo, no hay, no es una opción, es una realidad, y pues en este caso esperaremos a ver cómo terminamos el torneo. Yo aspiro llegar a la Copa Libertadores, y si llegamos a la Copa Libertadores, tenemos que tener un equipo muy fuerte.